Son las 12.05 Ya empezamos a tener hambre Esta cortina espectacular que nunca me acuerdo el nombre Significa una sola cosa Y esa cosa es que vamos a Inyectarnos en las venas Un poquito de cultura Un poquito de arte Un poquito de curiosidades Un mundo que a veces nos expulsa a muchos de nosotros Porque es como, ay, arte Bu, bu, arte, bu Esta columna está hecha específicamente para que eso cambie en el planeta Tierra Y para mostrarnos que esto puede ser divertido Que puede ser entretenido Y que puede nutrir nuestra cabecita Y que es de acceso para todos Y que es de acceso para todos Esta es la parte más divertida No tenés que saber de arte para apreciar del arte Te ayuda y si te interesa bien Exactamente Pero ya con pararte frente a la obra de arte Y usar tu sentido común Estás hecho ¿Vos tenés el título de licenciada? Tengo el título Ah, o sea Lo tengo acá, ¿lo querés ver? No, no, no Lo traigo siempre enmarcadito por si me lo piden No, no, no No soy de pedir los títulos Pero si lo tenés de verdad Es para como decirlo Tengo, tengo el título Podemos ponerle el ojo de Tam ¿Qué es? ¿Una licenciatura? Licenciada en Gestión e Historia de las Artes De las Artes Le podemos poner Leak La primera vez que va a servir para algo Sí, y sí Por lo menos Para un zócalo Y sí Sí, sí, sí Igual el ojo de Tam es En realidad es cualquier cosa que capta mi ojo Esa es la gracia ¿No? Sí ¿Qué está pasando? Ah, perdón, perdón, perdón Hacelo de nuevo, por favor El ojo de Tam es un concepto que tiene que ver con qué capta la atención de mi ojo Así que muchas veces son cosas artísticas y todo Pero bueno, la otra vez, por ejemplo, hablamos de dos adversarios Adidas versus Nike Para nuestra serie de Odiado Puma Y encima lo digo mal Adidas versus Puma Nike, no sabemos, vino de otro lado Y hoy les traje Esperen que tengo frío Esperen un segundo Perdón, ¿eh? Que me está pegando, me pega directo acá No, no ¿Vendo a fuego del estudio? Me seca las pestañas No, 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 después, después Bueno Era simplemente Simplemente piromaniaco Hoy vamos a ver Una obra de arte Que tiene Es muy importante porque tiene como Un halo de misterio que la envuelve Y es un halo a propósito Hay cosas que son misteriosas como Bueno, no sé Podemos hablar del misterio de la Mona Lisa ¿Quién era ella? ¿Por qué terminan? Y esta está hecha a propósito De esta forma Si quieren La ponemos, Nico La primera obra Si la empezamos a ver Esta obra se llama Los Embajadores Sí Y es de Hans Holbein Hans Holbein El joven Cabe aclarar Porque su padre también era artista Pero no alcanzó la fama Entonces se lo conoce como Hans Holbein directamente Pero es el hijo Y es de 1533 Hoy en día se encuentra En la National Gallery De Londres Bien A ver Vamos a empezar Con lo que nos dio Diosito Miremos con los ojos ¿Qué ven? ¿Qué ven acá ustedes? Cuéntenme Ah sí A simple vista Yo les digo ¿Qué están viendo en este? Unos gemelos Unos hermanos mellizos Uno que tiene mucho dinero Y el otro que se dedica Más a la medicina Para la época Me imagino Yo estoy adivinando Obviamente Y abajo veo algo muy raro Que es como si fuera Una imagen superpuesta En otra perspectiva Lo cual me parte Un poco el cerebro Sí Es medio como una mancha Para mí uno Viene de De matar muchos indios Y conquistar Un país a la fuerza De colonero Medio un colonero Ahí con el mundo Creyéndose alto guacho Sí Y el otro Lo veo más tipo Curita que acompaña Que se hace kill Que está ahí Que se manda cagadas Pero no quiere mandárselas Viste Toda esa cosa Bien Muy bien Les produce algo Este cuadro Los atrae por algún lado Entran al cuadro Por algún lado Me da como que hay alguien Que está del otro lado Y les dice Whisky Whisky Entendés Tipo foto Perfecto Posen para la foto Posen para la foto Eso está muy bien Está bien logrado El concepto de retrato Digamos Porque están los dos Mirando a cámara Están mirando Totalmente Podría ser Está más canchero Sí Ajá Tienen algo Como están queriendo Mostrar algo A mí me dan asco A mí también Porque me parece que son Siento que están un poco Como se dice Cuando le querés Demostrar al otro Las palabras hoy No me están saliendo Cuando le querés Refregar en la cara Al otro Que tenés algo Están alardeando O ostentando Bien Esa era la palabra Sí Tiene una frialdad Del cuadro Una frialdad Y una ostentación En la cantidad De cosas que tienen Y como Ahí como Queriendo posar Con sus cosas Bien Bueno Esto es muy interesante Porque Hans Holbein Era un Pintor Alemán Que realiza Un tiempo Sus estudios De pintura Y todo En Alemania Pero después Se traslada A Londres Y empieza A ser El pintor De la corte Digamos Empieza a pintar Gente importante Y qué sé yo Ahora lo que él hacía Hizo muchas cosas Pero se destacaba Bastante en el retrato Que es lo que estamos viendo Para pintar retratos Que era algo Que te comisionaba Alguien Generalmente Era la persona Que figuraba En el retrato No era cualquier cosa Un retratista Un retratista Tenía que tener La capacidad Humana Social De hablar Con la persona Que se iba a retratar Porque No es una fotografía O sea Sí Querías como Demostrar Que fuera parecido Un parecido real Aunque se les hacía Un poquito de photoshop A veces Pero además Tenías que poder Tenías que poder Hacer que En el tiempo Alguien que viera Ese retrato Pudiera deducir A qué se dedicaba Esta persona Cómo vivía Qué gesto Quería que quedara Plasmado O sea El retratista Además tenía Un poco Esa cosa De No quiero decir De psicología Pero tenía que poder Estar de acuerdo Con la persona Retratada Hans Holbein Hacía esto Era común Era caro Era costoso Era algo Accesible No No era accesible Si vos te hacías Un retrato Era uno Dos Más no vas a tener Era eso Y se ponían Y acá Este cuadro Además lo que tiene De una de sus primeras A simple vista Una de las primeras extrañezas Es que es un retrato doble En el que están las dos personas En el mismo cuadro Son dos hombres El de la izquierda es mayor El de la izquierda Ya te lo confirmo Es el hermano mayor del otro Es mayor Pero son más jóvenes De los que pensás Deben tener 12 años cada uno Porque en esa época Vivías 35 Así que a los 8 Te salía la barba Son gente que está En sus 20 y pico de años En realidad Lo cual no lo deducirías Pero bueno Por ahí a los 30 Te morías de tifus Así que Eso estaban Como en su mejor momento Digamos Te morías de muerte Te morías de muerte Era directamente De muerte general Muerte O peste O alguna de las cosas Que estaban dando vuelta Bueno Otra cosa que les quería decir Que es raro Que estén estas dos figuras Lado a lado Eso ya es extraño Y cuando llega esta obra A la National Gallery La incorpora en su colección En 1890 Cuando llega No se sabe nada No se sabe mucho más Que de que había estado En Londres El último siglo Por lo menos Pero no se sabe Quienes son estas personas De donde viene Solo se sabe Que es de Hans Holbein ¿Por qué? Porque él la firma Hace una firma Él no firmaba todo No todas sus producciones Pero está la firma Y es una firma Bastante grande Y bastante importante Ahora vamos a ir Parte por parte Por el cuadro Después les voy a mostrar Pero de alguna forma Él quería que se supiera Que era su obra Y esto es importante también Ya te da una pauta De que para él Era importante la obra Ahora Se te hace cierto orgullo Capaz Como que Totalmente Que bien que me salió esto Totalmente Pero como llega él Él hace el retrato Y después va y lo lleva A una galería No El retrato estuvo Se descubre después En el 1900 Recién en 1900 Es una historiadora Que se llama Mary Harvey Publica un libro Específicamente Sobre esta obra Que siempre fue un poco Enigmática Porque en general Sabés quiénes son Claro Los que están pintados Porque juntás información Y qué sé yo Bueno al final logra Encontrar la procedencia De esta obra Y la ubica En la familia De el hombre Que está en la izquierda Y podemos Tenemos un nombre Se llama Jean de Dinteville Es un francés Hans Holman Les dije que era alemán Estuvo pintando en Londres Entonces se corría Era como bueno Deben ser ingleses Deben ser francés Son franceses Los dos Y del otro lado A la derecha Tenemos a Georges de Selve Y eran Jean era diplomático Era un embajador Y Georges era obispo Pero todavía no está representado Con su ropa de obispo Porque era muy joven todavía Pero pueden verlo Está ahí Tiene como Debajo de la ropa Debajo de esa túnica Se puede inferir eso Era obispo Y también era diplomático Eran dos franceses Que eran amigos Aparte Entonces Esto fue comisionado Probablemente Por Jean Esto es lo que se Dedujo Ahora Dentro de las cartas De correspondencia De Jean Y todo No se encontró Mención de Holbein Lo cual es un poco raro Pero es un tipo Que escribía mucho Entonces sabe bastante De lo que le estaba pasando En su vida En ese momento Él como embajador Francés en Londres Había estado Varias veces Y odiaba bastante Londres Se sentía como que el clima Le hacía mal Aparte era un tipo Que estaba bastante enfermo Que se quejaba mucho De dolores de cabeza Lo que probablemente Probablemente tenía Malaria o algo Nunca se supo De que estaba enfermo Pero Para sentirse Un poco mejor Cuando su amigo Que lo tenemos ahí Que es George Del otro lado Lo va a visitar Comisiona este cuadro Como para recordarse algo Sigue siendo un cuadro Extremadamente extraño Las razones No las sabemos De nuevo Es bastante misterioso Pero bueno Ahí hay una razón Viene tu amigo A visitarte Y querés tener Como un recuerdo Claro Es que no Es que ¿Qué están recordando? Más que la visita Del amigo Claro O sea Podemos por las cartas Sabemos que el amigo Se quedó Y se quedó Unos 5 o 6 meses Con él Pero En general Cuando se hacían retratos De dos personas Que rara vez Eran de dos hombres juntos Por ejemplo Una pareja Se retrataba Y se retrataba De un lado El hombre Del otro lado La mujer Y eso se colgaba No sé Frente a una Chimenea Entonces de un lado Iba uno Del otro lado Y se miraban Acá nos están mirando A nosotros Están los dos juntos En la misma cosa Y están con todos Estos objetos Que decía Homero ¿Están tal vez Disimulando Una relación amorosa? Se teorizó Sobre eso Pero A esta altura No hay nada De No hay nada De evidencia En las cartas Que tenían ellos Que dijera Nada También en la época No lo podías decir ¿Se recuperó Toda la correspondencia Entre ellos? O bastante Digamos Se recuperó mucho Esta historiadora Que les decía Mary Harvey Recopiló mucho De la correspondencia Y escribía mucho Jan en particular Y George también Que era obispo Pero bueno Lo que se sabe Es que era una amistad Hasta ahí sabemos Porque estamos Todo teorizando Por eso también me interesa A ver Qué captaban ustedes Al respecto ¿Qué estaba pasando En esta época En la época De la comisión De este cuadro? El rey Enrique VIII Estaba Estaba casado Con Catalina de Aragón ¿Sí? ¿Qué? ¿Qué querés mirar? No, nada Ahora vamos a ir En detalle No la veo bien Por el rebote de la luz En la pantalla Si querés podemos Agrandarla un poquito Nico La que tenés ahí Un poquito Como para que se vea No hay problema Que lo vayamos viendo Esta después Lo voy a mostrar igual No toques mi compu Bueno Gracias ¿Qué estamos diciendo? Ah bueno Enrique VIII estaba casado Con Catalina de Aragón Española Era una especie De unión estratégica Como todas las uniones De esa época Y que te digo Se enamora de Ana Bolena Y dice Buen nombre Ana Bolena Sí Ana Bolena Ana Bolena Y Ana Bolena Tendría unos 16 años Y Enrique era mucho más grande Y cae enamorado de ella A tal punto que Decide divorciarse de Catalina Catalina Esto no No te podías divorciar La iglesia católica No admitía el divorcio Entonces Ahí es donde Es el inicio De la iglesia anglicana Que básicamente Es una Gracia del rey Para poder casarse Para poder divorciarse Y volverse a casar Con Ana Bolena Es una historia Que hay de todo Hay mucho Que se yo No me voy a meter en eso Pero es bastante apasionante Porque él digamos Tenía un montón de concubinas Y todo Pero él se quiere casar Con Ana Bolena A punto tal De destruir Las 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 uniones estratégicas Entonces Europa En este momento El momento en que se pinta Esta obra Estaba hecho un quilombo Porque no se sabía Que iba a pasar Porque en Roma Tenía la alianza con España Porque eran católicos Entonces rompe esa alianza Con España Y qué Y Inglaterra En qué queda Dónde Dónde va a parar Francia Entonces El rey de Francia Los manda A su A Jean En realidad A su embajador A decir Estate presente Y sé Sé partícipe De este momento histórico Para ver qué nos va a pasar Como nación ¿No? Jean El de la izquierda Jean es el de la izquierda Sí El que comisiona El cuadro O eso es lo que entendemos Y en su familia Estuvo por muchos años O sea que probablemente Era de él Era de él Exacto Ahora me gustaría Esta es la historia Básica del cuadro Ahora vamos a ir Nico si querés Acá a mi A mi computadora Lo que hizo Hace poco La National Gallery Va hace poco Hace unos años Es Me está reventando el cerebro Que es eso que está en el medio Sabes que Vamos a ir directo A eso que te está reventando El cerebro Por eso me abalancé A tu computadora Porque me está haciendo mal Y parece una calavera Vamos a mirarlo En perspectiva Es una calavera Como Bueno Si querés Si querés Si quieren chicos Juanelo El video 5 Podemos ver lo que es En realidad Esto que a principio No lo vemos No sabemos qué es Ponés si querés El 5 Para que vean Lo que pasa Cuando cambiamos La perspectiva De esta mancha rara Si Que así se lo percibió Por un tiempo ¿No? Lo tienen ahí a mano chicos A ver Este es el cuadro Como lo estamos viendo Lo que primero Cuando terminaste Mirar el cuadro Lo viste En algún momento Ves esto De hueso Claro De hueso parece Parece de hueso Y cuando Esto se puede hacer Con algo óptico O te parás De una forma específica Frente al cuadro O sea te moves Hacia el costado Si es una calavera Un cráneo Es un cráneo No ¿No habías visto el cráneo? No Ay Luqui Bueno Mucha gente no lo vio Por mucho tiempo O sea vi eso Lo vi como una mancha Pero nunca lo percibí Como un cráneo Pero no es humano Es un cráneo humano Hasta Ah bueno A ver Me gusta que se pone Conspirano Y tiene como dos Como si tuviera Un cerebro gigante Parece un cráneo De esos muy antiguos O algo por el estilo De Viste De los De los Si Como de los Astrolopithecus Ok Astrolopithecus Porque es como Estilado para atrás Tal vez Él tenía en su colección O algo ese cráneo Ese cráneo Es probable Es probable O sea hasta Digo No se teorizó Que no fuera un cráneo humano Sino que se cree que sí No es de Ni un simio Ni nada por el estilo Claro Pero lo que estamos Y esto es lo más raro De todo el cuadro En realidad Lo que estamos viendo Es una proyección Es una proyección anamórfica O una anamorfosis Que es un tipo De estudio Que haces Sobre una imagen Con una perspectiva Normal Y la distorsionás A punto tal Que solo la podés Percibir En su verdadera Perspectiva Correcta Cuando te posicionás Voz para verlo diferente Es rarísimo Para la época No tiene sentido Directamente No lo hacía nadie Es una friqueada Se empieza a hacer A partir de esta obra Se empieza a aparecer Más en otras obras Pero es realmente Una friqueada Y aparte No es solo Se lo ha visto En ensayos Puede ser que El artista Ensayara esto Pero meterlo De lleno En un cuadro Cuya perspectiva Es normal Y sin embargo Uno de los detalles Te tenés que parar Al costado Para observarlo Y es una calavera Ah, si te parás al costado Lo ves Claro Esto si te parás Lo suficiente Al costado Y de hecho Si están en la National Gallery Pueden hacer un tubito Con el programa Que les dan O lo que sea Se ponen Esto es para cerrar La perspectiva En realidad Se ponen así Lo miran Lo van a poder ver Lo van a poder ver Y el cuadro toma Esta nueva dimensión Que lo eleva Más allá de todo O sea, de nuevo Si quieren Volvemos a ver El cuadro original Si no acá en mi computadora Es lo Cuando quieras Es una cosa muy flashera Primero porque es gigante Es gigante Para, o sea Si no tuviera Ese cambio de perspectiva Sería un cráneo Del tamaño De la mesa Exacto Y este es un cuadro gigante También es un cuadro De dos metros Por dos metros O sea que cuando te parás Frente a los embajadores Estás como medio de Son un poco más grandes Que uno Pero es un cuadro gigante Ahora Está lleno De pequeños detallitos Me gustaría igual No sé cómo estamos de tiempo Vamos directo A hablar un poco De la calavera ¿Por qué la calavera? ¿Por qué este símbolo? Que está en el centro De los dos Es una mancha Arruina el cuadro De alguna manera Yo por mucho tiempo Cuando lo estudié Este cuadro Y ah Fantástico Ah mirá Perfecto Mirá Ahí lo tenés Ah es increíble Qué bien Nico Gracias Exacto El tema de la calavera No es un tema Extraño a la pintura De la época Cuando vos hacías un retrato Y como decías ¿Quién lo podía hacer? La gente con mucha guita Solamente Y tampoco era que te podías Hacer un montón Hacías uno Y lo tenías ahí Y después tenías una miniatura De vos Y punto Eran las fotos de la época Digamos ¿Qué época era? Me olvidé Perdón profe Y estamos más o menos En el renacimiento tardío Por ahí Acá estamos en el 1500 Totalmente Pará, pará, pará Frená ahí Para vos ¿Qué es el renacimiento tardío? Tirá un año No, el renacimiento tardío Es cuando alguien muere Y tarda bocha en renacimiento Claro Pero si tú dices Que tiran un año No, pasa que ya nadie está 1516 1533 1533 Esta obra Está datada Y sabemos esto Porque Holbein La dató ¿Sí? También Lo que les quiero decir Es que la representación De la calavera Es algo que se hacía Porque era una forma De decir Yo entiendo Que me estoy representando A mí mismo Yo entiendo Que soy Tengo vanidad Pero también sé Que voy a morir Era como una especie De convención Entonces hay obras En las que aparece La calavera Creo que tengo Alguna foto Puede ser de Arnold Buckling No sé si les traje Que es de otra época Que no tiene nada que ver Pero que está buena Pero que está buena Que la veamos Me parece que es Una de las últimas Esa Arnold Buckling Por ejemplo Acá se pinta En un autorretrato Y tiene la calavera Tocando el violín Atrás Era una cosa simbólica Era una cosa simbólica Que es como Que la muerte Siempre triunfa Y vos Es un memento morí En realidad se llama Recordamos que Vamos a morir Exactamente eso Básicamente A mí me hace acordar Al efecto de Photoshop Free Transform Viste cuando te pones A estirar La calavera Es básicamente eso En la que estábamos viendo Tom Hardy Tiene un aire terrible Tom Hardy Es igual a Tom Hardy Bueno Pará Vamos por partes Yo creo que esta calavera Puede ser como Una parte de su colección Y realmente creo que No es humana Por el tamaño Y por Humana no Digo que puede ser Algo muy antiguo Porque me parece Que es muy larga Muy grande el cráneo Y como muy Y muy gigante La verdad que En perspectiva sería De este tamaño Sería grande Como una Bueno No claro Además Parece un stick O sea chicos Estamos viendo algo Que podría ser Un collage moderno Es impresionante Es realmente Por eso es tan impresionante Este cuadro Ahora si volvemos acá A mi compu Que les quiero hacer Un poquito De zoom Vamos a ver un poco Sobre lo que se teorizó Sobre esto Tenemos los objetos Que son importantes Acá arriba En la En la En la En el estante de arriba Podemos ver todos objetos Que puedo hacerle zoom Hasta el infinito Esto es fantástico Si lo quieren ver En la National Gallery Pueden hacerle zoom Y se ve todo En alta calidad Tenemos todos objetos Que remiten al cielo Objetos de De astrofísica Para medir Objetos de medición Es todo eso Ahora es extraño Porque ninguno De estos dos personajes En su correspondencia Ni nada Manifestó un interés Particular por Astrología Astronomía Ninguno de los dos Y sin embargo Están representados Con este tipo de objetos Mirá Así que eso ya Es como Es raro En el registro de abajo Y se habla también De una teoría De los registros Tenemos un mapa Un globo En el que está Representado África Está Europa Hecho de una forma Muy extraña No puedo creer El nivel de zoom Norvegia Noruega Cania Germania Francia Es bastante Extraño en sí El globo Pero Lo que está representado Es el pueblo de Jan Entonces El comisionador Que se llama Polisi Que él tenía un chateau Ahí y era un lugar Que extrañaba De nuevo Había mucho De esta añoranza Que él tenía De su país Eso también Está representado En este globo Y por otro lado Tenemos el laúd Y acá Luqui A ver si lo alcanzas a ver ¿Cuál es la característica Que tiene el laúd? Es la guitarra ¿Y qué ves? ¿Ves algo especial? Una cuerda rota Una cuerda rota Que tenemos que hacerle No puedo creer el nivel De detalle Una cuerda rota En el laúd Una cuerda rota En el laúd Sí Entonces En este En este En este objeto Este objeto Es un libro de himnos Un libro de himnos De iglesia Con dos canciones De cantos De cantos Exacto Que está puesto Al lado de nuestro Obispo católico Pero Oh sorpresa ¿Tampoco son músicos? No son músicos No No son músicos Sin embargo Tenemos el laúd Sí El himno de cantos Tiene una particularidad Que estos dos cantos Que figuran No están consecutivos En este himno de cantos Porque se lo puede encontrar Porque lo reprodujo A tal punto Que lo podemos encontrar El de la izquierda Habla sobre el Espíritu Santo Y el otro habla sobre los diez vendamientos Pero la característica más llamativa Es que es un himno de cantos luterano De la iglesia luterana Mirá Y está al lado de un obispo De la iglesia católica Entonces Eso ya es como What? Este libro Que aparece acá Que tiene la escuadra En el medio Es un libro De matemática De un matemático alemán conocido Y tiene abierto la página En una página Que se puede Que la rastrearon La pudieron encontrar Que habla sobre las divisiones Es una Que demuestra Cómo dividir ¿Sí? De nuevo Les recuerdo Que estamos En una época En la que La iglesia de Inglaterra Está dividiendo Nuevamente La iglesia católica Ya habíamos tenido Con Martín Lutero Ya habíamos tenido Una primera división Y luego Enrique VIII Forma su iglesia anglicana ¿El pintor Tenía algún tipo de El artista Tenía algún tipo de De preferencia Por la iglesia luterana O por la católica O algo por el estilo? Había retratado Había Simpatizado con Lutero Con Lutero Entonces Entre los alemanes En general La calavera En perspectiva Está casi apuntando Como una flecha Hacia el Obispo católico Sí Y no solo eso Hay un detalle Que la gente Está apuntándolo a él Y Está abierto en las divisiones Y están los cantos No solo eso Tenemos la La cuerda rota Puede simbolizar Esta idea de que no hay armonía Claro No hay armonía En la iglesia George había George Acá lo tenemos Había expresado Como obispo También su idea De que la cristiandad Se tenía que volver a unir Eventualmente Y les quiero mostrar un detalle Que seguro no lo vieron Y aunque lo ponga para acá No lo vamos a ver Un poquito más Puede ser Nico Para la izquierda Con el Así les puedo mostrar Como hacia acá Ahí estamos Perfecto Yo voy a hacer zoom Acá hay un crucifijo Escondidísimo Chicos Wow Que no hay forma de verlo Y la calavera De alguna forma También está apuntando Hacia el crucifijo Y el crucifijo Está por encima De toda la obra Bueno Este cuadro Está lleno de detalles Donde quiera que le hagamos zoom Se puede ver la medalla La medalla de Jan También Con uno Creo que San Jorge ¿Qué más? Les quiero mostrar Un detalle más Solamente para que flasheen ¿Qué tiene ahí a la izquierda? ¿Un sable o algo? ¿Esto? En la cintura a la izquierda Al lado de la medalla Al lado de la medalla A veces él tiene algo ahí Negro ¿Esto? Sí, ¿qué es eso? Son llaves Son llaves O tiene colgado algo Como algún tipo de colgante Sí Una de las cosas Que nos permitió saber La edad de los representados Es esta daga Que le voy a hacer bien El zoom Para que lo vean bien lindo Wow 29 ¿Cómo crees el zoom? 29 Es la edad que tenía él Cuando realizan la obra Y George Nos permite saber su edad Porque en el libro En el que está apoyado 23 No sé si se llega a ver Mirá Sí Esto es increíble Bueno Todo esto O sea Está lleno de Como ven Simbolismos De intertexto De cosas Que apuntan a otra cosa De De misterio ¿No? Todo lo que podamos teorizar Al respecto Se teorizó que Por ejemplo Que está hecho en registros Que el primer registro De la mesa Habla sobre el cielo El registro de abajo Habla sobre la tierra Porque tiene la matemática La música El globo terráqueo Pero de la tierra Y que el último registro Con la calavera Hablaría De la muerte Y arriba de todo Cristo Digamos hacia el costado Y sin embargo Sigue siendo Un absoluto misterio A mí me parece Que es súper interesante Más allá de todo Lo que se pueda teorizar Pensar que esta gente Pidió ser representada De una forma Y esto se hizo En conjunto Con el artista O sea Que si alguien sabe De verdad Qué significa Todo esto Es este tipo Probablemente Pero bueno Ya sabemos Está morido No le vamos a preguntar O tal vez no Tal vez eres un ignorante Yo te puedo asegurar Y el artista jugó con eso Y le agregó un montón Esta gracia de Holmbain De meter la calavera Eso es una rareza En toda la historia del arte Es una rareza Para el artista Y es algo que hoy en día Se sigue usando En la cultura de graffiti Este tipo de dibujos Anamórficos Muchas veces Los deben haber visto Cuando se pusieron de moda Te tenés que parar En una especie De perspectiva específica O con una cámara especial Para que el dibujo Se transforme Y se vuelva real Frente a la vista Si no ves algo distorsionado Está bueno pensar Si nos pudieran Que bien me voy a sentir El día que vaya a la galería Y ve este Para aportar a toda la gente Disculpen Pero han visto La calavera ¿Alguien ha visto El crucifijo Que está escondido Detrás de las cortinas? Claro Parece que nadie lo ha visto Es lindo pensar Como que si tenías Un retrato en la vida Como quisieras Que te representaran Con que objetos Quisieran que te representaran Para que el día de mañana Cuando estén muertos Todos tus hijos Todos tus nietos Y todo Alguien pueda deducir Cuál era tu oficio Cuál era tu pasión De qué disfrutar Cuando a Leish Haciendo el ok Con el dedo Claro Por ejemplo Si me tienen que hacer Un retrato Ya tienen la foto Si está en mi Instagram Con que vos Con una Medina Medici Sería un misterio En 500 años Porque tiene una sonrisa Muy misteriosa Y no sabés Si está pasando la vida Y no más Es como Meo Gaby Casi Gaby Muy Gaby Che increíble Bueno Esto fue Los Embajadores De Hans Holbein Así que Búsquenlo Si pueden Y empiecen a explorar Si quieren Todos los detalles Porque está en súper alta calidad Y nos permite ver El nivel de expertismo Que tenía este artista ¿Expertismo es una palabra? No sé Lo vamos a ver en el próximo El Ojo de Tam You go Kuliao You go Vortex